En un día como hoy, en el año 1990, Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, sale de la cárcel después de 27 años. Con fecha de hoy, en 1973, se retiran de Vietnam del Sur las últimas unidades estadounidenses de combate. En el año 1956, se aprueba en Bolivia la ley que da el derecho al voto a los indígenas, mujeres y militares. Con esta fecha, pero en 1809, Robert Fulton patenta el barco a vapor. En el año 1989, en Estados Unidos, Barbara Clementine Harris, sacerdotisa de la Iglesia Episcopaliana, se convierte en la primera mujer ordenada obispa. Y, en el año 1847, nace el inventor Thomas Alva Edinson. Bueno, pues amigos, estas han sido las efemérides. Yo me gustaría recordar también que, por ejemplo, en el año 660 a.C., tal día como hoy, el emperador Jimu funda Japón, que es hoy día pues el imperio más antiguo de la Tierra, que sepamos como tal. Después también, en el año 55, en Roma, muere envenenado Claudio Tiberio Germánico, heredero del Imperio Romano, un día antes de cumplir 14 años de edad y dejando libre a Nerón, que era su hermanastro. Esto no es así. Esto no fue así, tal y como dicen las efemérides. Ya lo explicaré algún día porque Germánico murió mucho más tarde y lo envenenó a Agripina, precisamente la emperatriz Agripina. Así que, para que vean ustedes que, en fin, las efemérides no cuadran exactamente con la historia tal y como fue. Ahora, si ustedes quieren, vamos a escuchar, vamos a ver a Sara Famiglietti en su espacio, en su segmento de todos los miércoles, La Diosa Doméstica. Estén ustedes atentos y cojan papel y lápiz y escuchen y vean. Gracias, mis amigos de Buenos Días Latino. Aquí estoy, Sarita, tu Diosa Doméstica, para otro segmento de cocina. Gracias, Arborín, que en supermercado, por todos estos ingredientes de hoy, porque como ustedes saben, cada buena receta empieza con buenos ingredientes. Y hoy le traigo un plato acompañante perfecto para cualquier carne. Es una ensalada de col muy saludable y vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Aceite de oliva, chayote, que eso se puede utilizar en vez de utilizar papa, que tiene menos carbohidratos. Un huevo para decorar, un huevo hervido, que ya tenemos listo. Col, por supuesto, y el sofrito, que es el ajo, la cebolla, ají verde y ají rojo. Vamos a la cocina a empezar a cocinar esta delicia. Ya estamos aquí con el aceite de oliva ya en el sartén, listo. Vamos a empezar lo que es el sofrito otra vez, el ají rojo, ají verde, cebolla y el ajo. Todo lo vamos a incorporar y lo vamos a empezar a sofreír. Este plato no lleva muchas especies, simplemente un poquito de sal. Y sofreímos el sofrito hasta que esté bien sofreído. Y las cebollas se empiezan a poner translucent o translúcida. Ya cuando el sofrito esté bien machito, le vamos a incorporar el chayote. Otra vez, en vez de usar papas, el chayote tiene menos carbohidratos. Y de último, la col. Usa bastante col porque acuérdate que la col se va a empezar a reducir. Lo vamos a tapar y dejar que se reduce. Y por supuesto, ya tengo uno preparado y listo. Le puedes incorporar también un chorizo o un tocinete. O también, si quieres, le puedes incorporar un turkey bacon o lo que es tocinete de pavo para darle un gustico. Para los que son vegetarianos, le puedes simplemente no echar ningún tipo de carne. Mira qué rico y los olores están espectacular. Vamos a servirlo. Y bueno, ya estamos listos para servir esta acompañante con cualquier tipo de carne. Puede ser una pechuga de pollo o incluso un poquito de picadillo por encima. Esto está perfecto y exquisito. Bajo de carbohidratos con el chayote que utilizamos y podemos decorarle con un poquito de chayote y un huevo hervido que tenemos aquí. Y bueno, por supuesto, todas las buenas recetas empiezan con buenos ingredientes y le damos las gracias una vez más al Borinquen Supermercado que nos ha prohibido todos los ingredientes que tenemos aquí hoy. Pedacitos de chayote le vamos a poner y decorar aquí. Y ya esta ensalada está lista y exquisita para ustedes en el estudio. Otra vez pueden encontrar estas recetas en Buenos Días Latino, Facebook, en Mira TV Tampa, Mira TV Orlando y también Diosa Doméstica. Quiero escuchar tus recetas. La pueden compartir conmigo en diosadomestica.gmail.com y bueno, regresamos a ustedes en el estudio. Gracias. Para que vean, espero que hayan tomado ustedes nota. ¿Qué nos quieres decir? Me querías, Sarita, te amamos. Muchísimas gracias. Por lo menos yo, como las diosas, que no cocino, ya voy a aprender de todo lo que tú estás haciendo y estoy casi segura que todas las personas que están viendo BDL en las mañanas se van a dar el gusto del año anotando Y tú fíjate, yo estoy de acuerdo, yo que soy bastante vegetariano, dentro de lo que cabe, estoy de acuerdo en que, claro, como no se puede ser una persona así, tan, tan radical, ¿no? De que el chorizo, añadirle un poquitín de chorizo, lo que decía Sarita. Sí, ¿por qué no? Aunque sea usted vegetariano, un poquito de chorizo de vez en cuando, hombre, tampoco todos los días. Pero, si no le echas ese picantillo, ¿no? Que tiene el chorizo, por ejemplo, si es chorizo español, por ejemplo, ¿no? O de Goya o de Vigo. El chorizo español es espectacular. Es muy bueno, el chorizo español es muy bueno. Ha hecho historia, además, el chorizo español. Sí, le digo, le digo. A veces el colesterol, señores, pero no importa, un poquito no hace daño. No, no importa, tiene indudablemente, el colesterol es bueno también. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Sí, sí, sí. No, pero ahorita estamos hablando de ingredientes, así que vamos a seguir hablando del chorizo. Pero del chorizo, ¿quieres que hablemos? Se puede hacer una poesía épica del chorizo. No, vamos a hacer una receta. Espero que le hayan gustado muchísimo, porque, desde luego, estas recetas que hace Sarifamiglietti nos abren las ganas de comer. Claro que sí. Fíjate que es tempranísimo por la mañana y que nosotros ya estamos con más hambre que Dios Talento. Yo nada más tengo un cafecito. Bueno, pues es tiempo de una breve pausa, pero no se vaya, porque desde Orlando, Fanny Chicks, pues, y su pintacaritas, ¿no?, pues, viene ahora a continuación. Así que, y más adelante, también, ¿qué tenemos? Y más adelante, paso con Clara, mi querida Clara. ¿Quieres saber dónde nos llevó? Pues, quédese con nosotros y lo sabrá solo aquí, en Buenos Días, Latino.